bienvenidos a walrus gaming en esta oportunidad como ocasión especial vamos a estar jugando the walking dead la segunda temporada la primera temporada la jugamos pero lastimosamente el canal aún no existía entonces no pudimos grabarla para ustedes sin embargo si ustedes aún no la juegan no la han visto y quieren ser parte de esta gran historia con gusto podemos hacer una versión nuestra para ustedes en youtube ya existen muchas versiones pero si ustedes gustan lo vamos a hacer así que si más de alguno comenta en la sección de abajo vamos a vamos a hacerlo vamos a empezar obviamente al principio de del juego ustedes van a poder ver las decisiones que tomamos en la primera temporada que es lo que importa en este en este juego las decisiones ya que como decía ale hace un rato este juego todo lo que esperamos de él no va a ser así todo todo va a irse rápido al demonio conmigo está ale hola hola y con ella vamos a estar jugando esta temporada al igual que la temporada pasada vamos a vamos a empezar y espero que les guste así que vamos episodio 1 es todo lo que queda vamos a estar jugando con la traducción hecha por los amigos de taringa una traducción que se ve muy buena y de veras se les agradece la paciencia y el esfuerzo que como grupo tuvieron para poder realizarla nos está preguntando si queremos importar los archivos de la temporada 1 obviamente vamos a importarlos ya que queremos continuar con la historia toda la historia que de verdad es una de las mejores historias en un videojuego que he jugado recientemente este es el que jugamos con la temporada 1 y 400 días vamos a empezar con este el videojuego que se ve en el videojuego que se ve en el videojuego No sé quién eres, y sé que eres un matrimonio. No es como el mundo funciona ahora. Lee, ¿están esos malos muertos? Espero que sabes lo que estás haciendo con ella. Me he hecho. Molly dijo que Crawford es el único lugar en Savannah que aún tiene gente. Eso significa que debe ser donde mi mamá y papá están. Ok, you can come, but you have to promise to stay quiet. Clementine, Clementine! No, no. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Die! Lee, I saw my parents. I know. You can leave me. It's okay. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. But I don't need it, Krista. Lee. Wow. Solo de recordar todos los momentos que pasamos en la primera temporada, de veras. Por algo fue el juego del año, el 2012. Telltale Games presenta... En asociación con SkyBound Entertainment. Empezamos, señores. Hola, Clem. Episodio 1. Todo lo que queda. ¿Qué piensas? Oh. Omid, no puedes ser seriosos. Omid y Krista. No lo hacemos. Y está gorda. ¿Por qué? Porque. Wow. Come on, Krista. ¿Qué está mal con Omid? No estamos llamando a nuestro bebé Omid. Uno de ustedes es suficiente. Clementine, un poco de ayuda aquí. Omid es un segundo. No. Omid es una niña. No. ¿Qué si es una chica? Entonces llamamos a Krista. Pero yo soy Krista. No quiero llamarla Krista. Eso es solo confundante. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? Wow, but... You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially Little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Why don't you, uh... Get cleaned up in the girls' room, Clem. I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Vaya, pues empezamos y... Inmediatamente nos aclaran la duda más intrigante del final de la primera temporada. Ellos eran los de la colina. Y Clem... Los encontró. Vaya. Asegúrate de que el baño es seguro. Bueno, la interfaz es bastante... Bastante parecida a... A la primera temporada. Vamos a empezar a revisar, creo. ¡Oh, gross! Ese baño era... Es un conejito. Es un conejito. Otro lagundado. Esta me acuerdo algunos baños públicos que he visto. Bien. Que nadie se ottF�. Y eso que no estamos en el Apocalipsis. Supongo que está seguro de que se limpiara. Vamos a limpiarnos Hola Clem, has crecido Aunque no mucho No ha pasado mucho tiempo Krista todavía está embarazada No pueden ser más de nueve meses Así que La historia va Desenvolviéndose Y continuando de la mejor manera posible Con todos juntos Figures Claro Nada iba a ser fácil Agüita Para las manitas Un poquito Para la carita Lista, como nueva Oh crap No No agüita ¿Dónde te metiste? Creo que en este No le agarro el conejito En esta Ahí está Venga, guau No puedo desperdiciar Creo que ya no sirve Oh Oh No es Krista ¿Quién es? Oh crap Oh crap Estoy en el baño Estoy en el baño No, déjame sola No, déjame sola ¿Tú tienes algo en ti? Vamos, vamos a ver ¿Dónde está esta tipa? Dime lo que tienes No tengo nada No tengo nada No tengo nada Dime esa hat No ¿Dónde estáis? Te pregunté una pregunta Mi padre me lo dio Mi padre me lo dio Mi Solo déjame Dime Nel, mi hija Junk, junk, junk Mira todo esto Junk Junk, junk Junk, junk Junk, junk Junk, junk, junk ¿Por qué no tienes nada Junk, junk, junk Junk, junk Junk, junk Junk, junk No, no, no No Omid oh me maldita sea oh crap no crista no merecía oh crap no por qué hacen esto los primeros minutos todo lo que creímos que estaba bien ya no lo está no me caía también era el alma de la fiesta no wow vaya manera de abrir 16 meses después un año cuatro meses christa talk to me christa esta bien puedo esperar que esta tranquila No te me estreses Está bien, no hay pena No deberíamos armar una gran fogata Está bien, así como está Wellington ¿Será mejor ahí? ¿Y? ¿Será mejor ahí? ¿Cierto? ¿Cierto? Puede ser, tal vez Así dicen Pero no lo sé 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 Solo tenemos que seguir adelante No lo sé Ahora voy a buscar más wood Solo mantienes el fuego abierto No lo sé Todos hemos perdido a alguien Crista Pero lo que No sé ¿Dónde quedó el pequeño mid? Eso es un conejo Creo Vamos a arreglar esto No 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 ¿Qué es esto? Kenny Kenny ¿Dónde andas Kenny? Ni A ver si murió o no Al final Aunque después de salvar a Ben ahí A ver Estaba muy difícil Que se salvara Listo Encontramos el encendedor Ok Necesitamos Algo más Para que se vive Un fuego Que es Lo que está Ah no Vamos a ver la hoguera Ok Arrastro Conejo 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 Pero todavía no es suficiente Las flames están demasiado bajas Ahí hay un tronco Un tronco Esto puede burn Esto puede burn No 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 ¿Qué es eso? No 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 Obviamente Oh no No Cabe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es un bote? No creo que serviría de nada Vamos Wow, que rápido se fue Todo el demonio No sé por qué, pero esta parte me acuerda a Tomb Raider ¿Dónde estamos? Krista, ¿estás ahí? ¿Dónde estamos? ¿Allá? ¿Una tumba? Oh no ¿Quién habrá terminado aquí? Resolémonos Triste Vamos para el otro lado Había algo también por acá Un caminante muerto Irónico ¿Lo estaban usando como pedestal o algo? Creo que sí Vamos a ver qué hay Oh no Ok Vamos a ir con cuidado Que hay otra cosa de estas Parecía que alguien Lo puso en la cabeza del caminante Así que No creo que hayan cosas buenas por aquí Cuidado con tus alrededores Estamos en pleno bosque Obviamente van a haber bastantes animales ¿A dónde irás a parar, Clem? ¿Qué te espera? No quiero ni imaginármelo Ni puedo imaginármelo Oh crap Estamos en un bosque enorme ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios es eso? ¡Hola! ¡Hola! Está bien, bebé Está bien ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Comprobar collera del perro Igual pondremosle Charlie Sam Oh no Bueno Primo de conocerte Sam Sam Charlie ¿Qué está haciendo? ¡Sam! ¡Sam! ¿Dónde vas? ¡Soy! ¡Espera! ¿Hola? ¿Hola? Parece muy raro, pero nunca lo sabes. Exacto. Vamos a buscar algo de comida. Busquemos por acá algo de comida. Creo que está vacío, parece. Bueno, señores. Este fue el primer episodio del primer capítulo de la segunda temporada de The Walking Dead. Espero que les haya gustado. Y ya saben, si no se han suscrito al canal, háganlo. Comenten en la parte de abajo si quieren cosas nuevas. Aceptamos peticiones, siempre estamos abiertos a eso. Pues nada, denle like, compartanlo y nos vemos a la próxima aquí en Walrus Gaming para seguir la historia de la pequeña Clementine y su amigo inseparable Charlie. Saludos y gracias por vernos. Saludos y gracias por vernos.